Hola, mi nombre es Christopher Puccillo y hoy voy a presentar una importante figura histórica que fue César Chávez. César Chávez nació en Yuma, Arizona el 31 de marzo de 1927. Vivió con sus padres, dos hermanos y dos hermanas. Sus padres eran dueños de una granja y una tienda de combustibles. César Chávez finalmente se convertiría en un activista de los derechos civiles de los campesinos. En su niñez, César Chávez vivió en una casa hecha de adobe, que fue construida por su abuelo. Los padres de Chávez pidieron granja a causa de la Gran Depresión. César Chávez en aquel entonces tenía 11 años. Sus padres no tuvieron otra opción más que empacar sus cosas y mudarse a California por seguir trabajando y mantener a su familia. Chávez completa el octavo gran grado y allí termina su educación. Las condiciones de trabajo para los campesinos como César y su familia eran horribles. Los campesinos tenían que trabajar largas horas y no tenían hora para comer su almuerzo. A los 19 años, Chávez ingresa a la Navy. Él servió solamente en el ejército dos años y regresa a su casa donde se casa con Helen Favela. En 1948, César regresa a trabajar en el campo por algunos años más. Entonces, ¿cuándo empieza su trabajo con Community Services Organization? Él defiende los derechos civiles de los latinos. El trabajo para CSO por 10 años ayudando a registrar votantes y también para la igualdad de sus derechos. Sus logros consisten en que funda el National Farmers Association. En 1952, el National Farmers Association y Agricultural Workers Organizing Committee se unen para organizar la primera huelga contra los agricultores de uva en California. En 1972, estos dos campes forman un solo sindicato, United Farmers Workers. César Chávez fallece el 23 de abril de 1993. César Chávez se inspiró en las protestas de Gandhi, Martin Luther King Jr. y el Santo Francisco. Estas personas históricas lo inspiraron a defender a los latinos en toda California y difundir su mensaje de derechos civiles y mejores condiciones de vida para los trabajadores agrícolas. En realidad, él fue un gran héroe con gran mensaje. Sí se puede. Él tuvo un impacto duradero en los trabajadores inmigrantes de los Estados Unidos, en el cual las condiciones laborales cambiaron en América para siempre. Gracias. Gracias por ver el video.